Este es el nuevo, 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 un musical de última generación Porque seguimos en el 2021 Éxitos para ti mi amor Escúchalo mi amor Innovación Los, los, los Regales Por siempre Guarda mi foto mi amor Como un recuerdo De nuestro amor Si encuentras a otro hombre Y se molesta Al ver mi foto Dile que he sido un amigo Y nada más Dile que yo tan solo fui Una ilusión Dile que he sido un amigo Y nada más Dile que yo tan solo fui Una ilusión Tan solo amor Guarda mi foto Guarda mi foto mi amor Hasta el final Y esta es la cumbia bonita Y la cumbia sabrosa Guarda mi foto mi amor Como un recuerdo Como un recuerdo De nuestro amor Si encuentras a otro hombre Y se molesta Al ver mi foto Dile que he sido un amigo Y nada más Dile que yo tan solo fui Una ilusión Dile que he sido un amigo Y nada más Dile que yo tan solo fui Una ilusión Dile que he sido un amigo Y nada más Dile que yo tan solo fui Una ilusión Dile que he sido un amigo Y nada más Dile que yo tan solo fui Una ilusión Dile que yo tan solo fui Dile que yo tan solo fui Y nada más Dile que yo tan solo fui Una ilusión Dile que yo tan solo fui Gracias por ver el video.